Ahora vamos a hablar con Nicolás Crepla, que es el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, porque arranca finalmente ya la inscripción para vacunar a los chicos y las chicas ya entre 6 meses y 3 años, por fin. Sí, por fin. Nicolás, Jorge Real de Radio 10, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bueno, en medio de tantas cosas, una excelente... Porque parece que nos olvidamos, siguen llegando vacunas, digo, seguimos todavía con la pandemia, más leve, pero seguimos ahí, y la buena noticia es esto de los chicos, ¿no?, entre 6 meses y 3 años, Nicolás. Sí, totalmente, porque además es cumplir con la totalidad de la población. Los chicos que tienen menos de 6 meses están cubiertos porque con la lactancia materna, los anticuerpos de la leche de la mamá, vienen las defensas para los chiquitos. A partir de los 6 meses, el sistema inmune se desarrolla, y entonces es el momento en el cual es apropiado comenzar con la mayor parte de las vacunas. Así que tenemos una vacuna que vamos a... Ya empezamos a dar el turno, a registrar a la gente en la provincia de Buenos Aires a través del Vacunate Buenos Aires o de la aplicación Vacunate PBA, que nos permite que podamos darle turnos en los próximos días de 6 meses a 3 años, que era la población que nos faltaba, y también vamos a poder darle a partir de la primera quincena de agosto la oportunidad de darse la dosis de refuerzo a los chiquitos de 3 y 4 años que faltaban. Con eso ya tenemos a toda la población cubierta, que es muy importante, especialmente algunos chicos con alguna malformación congénita, cardíaca, que estaban preocupados de los padres y las madres porque sigue circulando el virus y hay muy pocas restricciones, y la verdad que nos faltaba este grupo poblacional. Así que estamos muy contentos, Argentina es uno de los primeros países del mundo, como ha pasado con toda la pandemia, como hemos sido los primeros en vacunar en el mundo, porque vacunamos en diciembre el mismo año, uno de los primeros países, hemos sido uno de los primeros países en vacunar a los chicos, cuando empezamos con Sinopharm a partir de 3 años, y ahora está Estados Unidos, Canadá, Israel, Costa Rica y Argentina, son los países que empiezan a vacunar a partir de los 6 meses. O sea, sería una primera dosis, obviamente, para muchos primera dosis, y para otros ya un refuerzo, Nicolás. Totalmente, primera dosis para los chiquitos, de 6 meses a 3 años, a los 28 días se va a dar la segunda dosis, va a ser con turno, y después refuerzo para los que tienen más de 3 años. Seguimos dando, son 3 dosis, o sea, un refuerzo, a los que tienen de 3 años hasta 18 años, y son 4 dosis, es decir, 2 refuerzos, a toda la población mayor de 18 años. Seguimos vacunando todos los días en la provincia, cerca de 25.000 aplicaciones diarias. La novedad, además, es que a estos chiquitos vamos a dar el turno en los lugares de vacunación habitual de todos los... Se corta. A ver, Nicolás, se corta. Se cortó. Se cortó. Se cortó. Falla de señas, se cortó. Ahora vamos a retomarlo porque es interesante esto. Entonces ya están los turnos para bebé entre 6 meses y 3 años. Ya pueden ir, esperen, o saquen el turno. ¿Lo tengo ya, Nicolás? ¿Nicolás? Sí. Ahí está. Ahí estoy. Estamos contando esta novedad. Dijiste, ¿una novedad? Sí, la novedad es que va a ser en los centros de salud habituales porque la idea es que, de paso, revisemos el carnet de vacunas. Claro. Porque está un poco baja en la cobertura de vacunación. Está circulando en muchos países y apareció en nuestro país un caso de sarampión. Queremos evitar un rebrote de sarampión. Y por esas razones que vamos a utilizar los vacunatorios, el impulso que el COVID tiene para que lleven los padres y las madres a los chiquitos y, de paso, revisemos y cumplamos con todo el esquema de vacunación necesario. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mauro Federico te saluda. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andás? Bien. Pues, ¿sabes qué? El otro día, hablando con un infectólogo, bueno, que además es amigo muy conocido, que es Tomás Orduna, me explicaba algo que tiene que ver con la viruela del mono, que me dejó más preocupado de lo que hasta ahora veníamos, me parece a mí, a este nivel, digamos, de conocimiento, que puede ser el de la divulgación que podemos hacer nosotros como periodistas. Y es que se está mirando con mucha preocupación el nivel de crecimiento que está teniendo la cantidad de casos a nivel mundial, incluso acá en la Argentina creo que hay 18, 19 casos, pero que lo que se está verificando es que detrás de esto hay una suerte de transmisibilidad por lo sexual, a través de la vía sexual, que evidentemente llama nuevamente a tomar recaudos y cuidados como en algún momento fue lo que se planteó con el tema del SIDA, ¿no? Y quería preguntarte por esto, porque me imagino que ustedes están manejando estas alertas epidemiológicas. Tal cual, tal cual. Bueno, nos asesoramos con Orduna también, porque es una de las personas que más sabe en nuestro país de esto. Y sí, es cierto. La viruela del mono es una enfermedad que producía, que se conoce hace muchos años, que se producen brotes, es una enfermedad parecida a la viruela que ha sido erradicada, pero que lo tienen como hospedero los monos. Y contagia a las personas. Lo que sucedió este año es que tuvimos cientos de veces más de casos de los que se habían antes, y transmisión entre personas, especialmente por la vía sexual. Ahí habla también de la necesidad de reforzar los cuidados de prevención de enfermedad de transmisión sexual, porque si se contagian estas, se pueden contagiar otras enfermedades también. Así que es importante volver a hablar de esto, porque muchas veces queda fuera de lo que estamos contando, y las poblaciones más jóvenes, los más chicos, que se inician, si no se inician, acostumbrándose al uso de preservativo, corremos riesgo de transmisión de enfermedades, así que es importante volver a hablar de esto. En esa línea está bien el planteo de Orduna, pero también a nivel mundial, hace unos días, la OMS puso en estado de alerta para que todos los países estemos registrando, buscando, sospechando viruela del mono, y en algunos casos también tomar medidas, como vacunar los contactos estrechos para tratar de cortar la cadena de transmisión. No tiene la viruela del mono, por el momento, la perspectiva de ser una pandemia, como vimos la de COVID, pero sí hay que estar preocupados y atentos los sistemas de salud. Perfecto, perfecto. Para cerrar, volviendo al tema de la vacunación contra el COVID, ¿esto va a ser por turno? ¿Se tienen que anotar o el turno les llega? ¿Cómo es? Sí, se anotan en Vacunate Buenos Aires, en la aplicación de Vacunate PBA, y le vamos a dar turno en los próximos días, porque ahora estamos terminando de validar desde el ANMAT, que tiene que validar todos los lotes que llegan de esta vacuna, y sacar la aprobación, cuando lo termine de hacer, ya nosotros disparamos los turnos, lo que hicimos ahora es ganar tiempo, inscribir, organizar la logística, y ni bien tengamos la autorización, ya vamos a poder dar los turnos, y lo queremos hacer así porque es un poco más, ustedes saben, vacunar a los chiquitos que hay que desvestirlos, que lloran, tardamos más tiempo, así que vamos a hacerlo con más cuidado al principio, y a los que tienen más de tres años, sigue siendo la vacuna libre y federal, como tenemos en la provincia de Buenos Aires, que se puede acercar cualquiera a vacunarse. Es lo último, el porcentaje ya de gente vacunada, digamos, completa, que ya está... Tenemos, con primera dosis, el 95%, en la provincia son 16 millones de personas, casi 15 millones de personas tienen la segunda dosis, y lo más interesante es que las personas de mayor riesgo, que son las que tienen más de 50 años, tenemos el 99% con la primera dosis, y el 92% con tercera dosis, que se han dado ya también el primer refuerzo, más del 50% con la segunda dosis de refuerzo, así que hay que seguir incentivando, 25 mil por día, estamos todos los días. Y niños y niñas, Nicolás, al final a qué cobertura llegaron en este segmento de los pibes y las pibas, que al principio fue medio reticente el asunto de la vacunación. Sí, es el que menos tenemos, tenemos 75% con primera dosis, y con segunda dosis estamos cerca del 50%. Hay que reforzar. Falta ahí, claro. Sí, falta. Estamos yendo a las escuelas a vacunar mucho, hay que seguir, y bueno, y ahora también el impulso a los más chiquitos, creemos que puede ayudar a que todo el mundo se termine de convencer de que hay que vacunarse. Nicolás, un gustazo como siempre, abrazo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego, un abrazo. Nicolás Creplá, que es Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Gracias.